No más pensamientos tóxicos en mi vida, stop, alto, ya no lo quiero más, no quiero esa energía negativa en mi vida, quiero cambiar esa parte tóxica por una energía bonita, positiva, de mucha luz, relajada y saludable. Tengo ideas que estoy practicando que quiero regalarte hoy porque son muy convenientes y me han estado ayudando mucho en cambiar esa posición o forma de estar en la vida de una forma tóxica a una forma más positiva. Yo entiendo y sé muy bien que cuando te sientes mal, triste, que no estás logrando las metas que quieres, que no te está yendo bien en el trabajo, que no sientes que ganas lo suficiente y eso te tiene todo limitado y preocupado y te quedas allí en esa idea tóxica, no hay nada que te pueda ayudar, todo el mundo te dice que tranquilo, que uses esta estrategia o esta herramienta y tú no escuchas nada. Eso me pasó a mí, yo totalmente cerrada, solamente allí en esa situación tóxica, pero ¿sabes qué? Depende exclusivamente de ti, de nosotros, de tomar esa decisión, de dar el paso y de decir, ¿sabes qué? Voy a salir de esta situación tóxica y voy a convertir mi vida en una vida de energía hermosa. Antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas. Las redes sociales estoy como arroba LifeGlay. Yo soy Glay y esto es LifeGlay. Número 1. Dejé de quejarme por todo. Ay sí, yo era una señora muy quejona, qué fastidio. Una persona que se queja por todo. Nada le complace, con nada estás a gusto. Que qué fastidio que tengo este carro, que si yo tuviera mejor aquella casa, que si ganara un mejor sueldo, que este trabajo, qué fastidio volver a ir, que qué fastidio estar estudiando inglés porque, ay Dios mío, a mí no se me da. O sea, quejarte por todo al punto de que me reunía con mi familia, con mis amigos y era toda una queja. Ay no, que yo, ay no, que qué fastidio. Y no, hay que cambiar esa actitud de queja por una actitud de agradecimiento. Cuando empecé a hacer ese cambio, ese pequeño detalle, sentí como mi vida empezó a fluir de una forma más agradable, más suave, más relajada y a darme cuenta que tenía que agradecer por lo poco o lo mucho que tengo porque hay que agradecer lo que tenemos. A lo mejor no tengo el carro, último modelo que yo quiero y que yo sueño, pero el que tengo funciona, sirve su aire acondicionado, es bonito, es agradable y por qué no, agradece que tienes ese carro. Y claro, poco a poco irás trabajando por el carro que tiene. Es saber agradecer lo que tienes para que entres en una actitud de mejor energía y te aseguro que de esta forma vas a traer muchas cosas más buenas, más positivas para ti. Cambia esa queja por el agradecimiento. Número dos, cambié mi actitud o mi papel de víctima ante las cosas porque según yo, todo el mundo tenía la culpa de lo que a mí me estaba pasando. Mentira, no es así. Cada uno de nosotros es responsable de lo que le está pasando y vamos a asumirlo desde el amor, desde la responsabilidad, que también somos parte del problema. No es cierto esa idea de que, ay, esto me está pasando porque mi hermano es el culpable y él no me ayudó a tal cosa. Ay, seguro ese compañero de trabajo está haciendo que a mí no me suban de puesto o de posición y por eso estoy ganando tan mal. Ay, seguro que esta amiga mía, mírala cómo está, no me llama y es que yo no la voy a llamar porque es que ella tiene la culpa. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para ser o para evitar ser parte del problema? Porque resulta que necesitamos cambiar esa actitud de víctima por hacernos responsables de las cosas de nuestra vida. No nos gusta esta forma, pero ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Hay esta situación o este problema en la casa, pero bueno, yo también soy parte del problema. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo, para mejorarlo? Yo creo que la clave está en cambiar esa actitud de víctima que es tan negativa y tan tóxica en la vida de cualquier persona por una actitud de más responsabilidad y de decir, ¿sabes qué? Acepto mi responsabilidad ante esto y quiero cambiarlo para que venga a mí una mejor energía. Número 3. Deja de estar en el pasado porque eso solo te va a enfermar y a mí me pasó, entras como en un estado y en una energía tan tóxica donde todo te da tristeza, todo te da apatía, no quieres hacer nada, estás añorando ese pasado que ya lo pasado, pasado y no puedes cambiarlo y te quedas pegado en esa situación así como que si lo hubiese cambiado, si no lo hubiese hecho, ¿por qué lo hice? A mí me pasó mucho un tiempo cuando llegué aquí a Estados Unidos que por qué me vine, que en mi país yo estaba mejor, que resulta que allá un poco el ego que empieza a jugar, que yo soy allá profesional y que yo estudié seis años de carrera porque ahora mira lo que estoy haciendo. O sea, es una parte como de preocuparte y de autosabotearte y de sentirte mal por gusto y créeme que no nos hace nada bien. En el momento en que te sientas así, el mejor consejo que te puedo dar es que traigas a tu mente al presente, cuesta muchísimo. De hecho, si no fuera así, muchos de nosotros no tendría problema y por el contrario, hoy en día esa es una de las grandes problemas que tiene la humanidad entera y por eso hay muchos problemas de depresión porque nos vamos al pasado. Necesitas mucho tiempo de terapia, de acompañamiento psicológico para poder lograr esto, pero si me tomas el buen consejo y lo puedes intentar, cambia esa forma de estar en el pasado, intenta todo lo posible por traer tu mente al presente. Y por último, deja de atraer lo negativo y deja de estar pensando que tú no lo mereces. Esa idea del no merecimiento es fatal para todos. Esa idea de que no, eso a mí no me va a pasar, eso seguramente que no, porque eso solamente le pasa a la gente rica o a los artistas famosos y no, a mí cómo, cómo me va a pasar si yo no soy ni famoso ni rico. No, yo, tener ese carro, no, no, seguro que eso no me pasa a mí, seguro que a mí no me llaman de ese trabajo porque es que no, imagínate cómo me van a llamar a mí. Alto con esas ideas negativas, alto con esa idea tóxica de vivir la vida. Tú lo mereces, todos lo merecemos, todos podemos. Vamos a dejar de estar pensando en esa forma tan fea, tan gris, tan negativa en nuestra vida y vamos a darle apertura a lo positivo diciendo, ¿sabes qué? Yo también lo merezco, yo soy hija de Dios, yo soy hija de lo bueno, yo merezco esa energía positiva que venga a mí y por qué no, yo soy capaz de lograrlo así como le pasó a mi amiga, me puede pasar a mí, así como le pasó a mi vecino también a mí. Es una cuestión de apertura a lo positivo. Suena como raro y como difícil de creer que porque tú piensas que sí, no, pero sí, así funciona. La energía, la mente, lo positivo, lo que tú creas y algo muy importante de esto es que si lo crees, lo creas, es posible que eso pase en ti. Aunque nos cueste muchísimo, trata de enfocar tu mente, de decirle a tu cerebro que sí, que sí se puede y va a ser una completa diferencia para decirle no a eso tóxico y atraer una energía hermosa y positiva a tu vida. Déjame aquí en los comentarios qué cosas estás haciendo tú que has sentido que han cambiado tu vida, que te han ayudado a mejorar y a salir de esa idea tóxica tan fea para vivir la vida, para entrar en una armonía más relajada, más bonita, más hermosa y sobre todo que te haga mucho más feliz. Si te gustó el contenido, regálame un like y comparte el video. Les dejo a todas mis caritas hermosas, muchos abrazos, cariños y besos y nos vemos en el próximo video.